Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto estoico más grande de la historia. Mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, es decir, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, de tal manera que si me ves a mí rompiendo un récord Guinness, entonces seguramente tú puedes lograr todo lo que quieras en tu vida. Bienvenidos, bienvenidas chicos y chicas por estar aquí en el Club de la Mente. Prepárense porque hoy vamos a aprender cómo superar el fracaso y obtener el éxito. ¿Quién quiere saber cómo superar el fracaso y obtener el éxito? Déjeme el hashtag obtener el éxito. Hashtag obtener el éxito y como siempre compartan para que podamos llegar a muchas, muchas más personas. ¿Qué voy a hacer si tú compartes esta tradición? Primero que nada te voy a dar los cinco libros gratis, dos libros de negocio, dos libros de motivación y uno de ventas. Y segundo te voy a dar también la videoclase de cómo alcanzar libertad financiera en 90 días. Saludos Jender, Luis, Robert, todos ustedes chicos y chicas. ¿Quién quiere aprender a ser extraordinario? ¿Quién quiere aprender a superar el fracaso y obtener el éxito de una vez por todas? A dejar saludos Claudia, un abrazo. Sabes que te aprecio mucho y ve también un abrazo para todos ustedes. Parte de la familia del Club de la Mente. Lo que quiero hacer es convertirlos en personas extraordinarias y que te vea por ahí caminando por la calle y digas, ¡Wow! De verdad soy una persona más confiada en mí mismo, gracias a ustedes. ¿Cuándo paso? ¿Qué cosa, Sebastián? Una persona que confía en sí misma, una persona que no está dudando que si sí, que si no, que si tal vez, que si se atreve, que si no se atreve, sino que simplemente consiga todas las cosas que desea, siempre y en cada ocasión en su vida. ¿Quién quiere aprender eso? ¿Cómo superar el fracaso y obtener el éxito? Una noticia importante, acuérdense que el 28 de marzo, 28 de marzo, los libros por supuesto que sí, Sebastián, mándame un mensaje privado y comparte esta transmisión y tienes gratis mis 5 libros. Acuérdense que el 28 de marzo, creo que es martes, no se viene el día, pero 28 de marzo, vayan a elclubdelamente.com, elclubdelamente.com y van a poder estar gratuitamente en el espectáculo del episodio 200 en Medellín. Medellín, en Medellín, conocerme en persona, tomarse una foto y una de fiesta, absolutamente lo que quieran, gracias a esta cosa tan extraordinaria que es el Club de la Mente que hago por todos ustedes. Empecemos entonces con el tema de este día, que es cómo superar el fracaso para poder obtener el gran éxito que estamos buscando. Primero que nada, este libro fue escrito por Napoleón Gil. ¿Quién conoce a Napoleón Gil? Es el autor del libro Piense y Hagas Rico, probablemente uno de los libros de autoayuda más vendidos de todos los tiempos, probablemente uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Chicos, sigan compartiendo, nos ayudan a llegar a más personas, nos ayudan a que la familia del Club de la Mente crezca. Si tú quieres ser leyenda, si tú quieres decir yo estuve en el Club de la Mente y ser verdaderamente extraordinario, que sea algo importante en tu vida, que todas las horas que pases con nosotros te hagan ser mejor y ser más extraordinario, entonces comparte la transmisión. Napoleón Gil entonces, el autor de este fabuloso libro. ¿Salir de fiestas es malo? Pues no, no es malo, lo único es que no estás construyendo nada mientras haces fiesta. Nada más te diviertes, la pasas bien, etc. Por ejemplo, en Medellín, yo voy a salir de fiesta una vez, dos veces y ya no más. ¿Salir de fiesta es malo? Cuando estás todo el tiempo de fiesta, cuando pierdes todo el tiempo. ¿Para qué es malo? Para construir. ¿Para qué es bueno? Para divertirse. Entendamos entonces, ¿no? A tener un balance en la vida. Obviamente conozco personas, sobre todo mucho más jóvenes, que pasan todo el tiempo de fiesta y entonces eso verdaderamente es una pérdida lamentable de las capacidades de toda persona. Dependiendo de cuáles sean tus objetivos. Personalmente te lo puedo decir, mi ambición es tremendamente grande. Mi ambición es poder ser extremadamente próspero en el ámbito financiero, extremadamente próspero en el ámbito de la salud personal, extremadamente próspero en el ámbito del amor, extremadamente próspero en el ámbito de la trascendencia y de apoyar a millones de personas alrededor del mundo. Entonces, eso es lo que me mantiene enfocado en todo el tiempo estar construyendo. En todo el tiempo estar aprovechando mi tiempo. Por ahí unas personas que se van de fiesta están pensando, hey, quiero perder tiempo porque no sé qué más hacer con mi vida. ¿Qué dice Sebastián? ¿Cómo encontrar nuestro propósito de vida? Haz cosas, Sebastián. Haz cosas que no sean salir de fiesta y vas a encontrar tu propósito. ¿Qué cosas? Dile a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu primo, a tu sobrino, qué puedo hacer y ponte a hacer esas cosas. Y entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Encontrar cuáles son las actividades que más prefieres, que más te gustan. Chicos, gracias por los corazoncitos esta noche. Vamos a ver quién me manda más corazoncitos, si los chicos o las chicas, o si de México, o si de Colombia, o si de Perú, o de dónde, y sigan compartiendo. Bueno, hablemos de este autor, Napoleon Hill, que escribió el libro, Piensa y Haga Ser Rico, y muchos otros. Dentro de ellos, cómo superar el fracaso y obtener el éxito. Todos queremos eliminar ese fracaso para poder conseguir grandes resultados en la vida. Hoy te voy a dar grandes tips que puedes utilizar para esto. Primero que nada, dice Napoleon Hill, hay cuatro elementos importantísimos. Déjame los cuatro elementos del éxito. Hashtag, los cuatro elementos del éxito. El primero de ellos es el deseo. Quiere decir que debemos querer las cosas. Si no los queremos con gran ímpetu, con gran afán, ¿qué dice Edwin? ¿Cómo me va uno al Reto 90 si no tienes un producto? Edwin, no necesitas un producto para ser parte del Reto 90. Te muestra una metodología que no necesitas tener un producto para alcanzar tu libertad financiera en 90 días. Ve a Libertad Financiera 90, inscríbete sin tener un producto. ¿Alguna vez te pasó que decides emprender y tus amigos te vienen como locos? Bueno, actualmente no tengo muchos amigos. ¿Qué me recomiendas? Busca personas que sí quieran hacer negocios. Busca personas que sí estén obsesionadas. Tú estás en el Reto 90, ¿cierto, Ronnie? Encuentra amigos ahí. Son amigos que también están desesperados por la grandeza. Son amigos que también están hambrientos por conseguir resultados financieros. Encuentra personas que sean de tu misma raza, ¿me entiendes? Y no estoy hablando de racismo. Que sean de tu mismo talento, que sean de tu misma capacidad, que sean de tu misma sangre. Nosotros tenemos sangre de exitosos. Nosotros en el Club de la Mente tenemos sangre de ganadores. Nosotros en el Club de la Mente tenemos sangre de personas extraordinarias. Así que ahí encuentra a tu equipo élite de ganadores. Sigamos avanzando. Entonces, de hecho, de eso habla muchísimo Napoleón Gil. De un tema. Pero voy a hablar primero de los cuatro pasos del éxito. Los cuatro pasos del éxito. Ya te dije que me dejaras el hashtag, los cuatro pasos del éxito. Primero es tener deseo. Es decir, conseguir cosas y estar verdaderamente comprometido a desear. Segundo es tener imaginación para crear maneras de conseguir ese deseo. Tercero es hacer planes específicos para poder llegar a esas metas. Fíjate. Desear algo. Imaginar cómo llegar. Hacer un plan para llegar ahí. Y luego ejecutar ese plan. Sencillamente son las cuatro pasos del éxito. Mari, gracias por ese hashtag. Sangre de éxito. ¿Quién quiere aprender a tener sangre de éxito? Pues bueno, quédese en todas estas transmisiones. ¿Quién quiere aprender a tener sangre de resultados? ¿Quién quiere aprender a tener sangre de obsesión? Por lograr la grandeza, quédese en el club de la mente. Todos los días hacemos esto. Big Boss cada día me inspira más. Por supuesto. Se trata de que crezcamos. Pero fíjense. Hablando de eso que menciona Ronnie. Ey, ¿cómo hago si mis amigos no quieren o me miran como loco? Pues no, no son mis amigos. Una persona que no quiere mi bien. Imagínate. Te voy a decir esto Ronnie. Una persona que no quiere tu bien. ¿Tú qué crees? ¿Que es tu amigo o que es tu enemigo? Personalmente, yo lo consideraría mi enemigo. Una persona que no quiere mi bienestar. Yo lo consideraría mi enemigo. Entonces le diría. Ey, ¿tú estás conmigo o estás en mi contra? ¿Y sabes qué va a suceder? Que se va a callar. Que se va a callar y no vas a escuchar más esas tonterías. ¿Sí? Una persona que no es tu amigo está en tu contra. Y que no quiere que mejores, está en tu contra. Siempre quieres saber sobre qué eran esos tres libros verdes detrás de ellos. Chicos, ya se los he dicho. Son los libros de administración, de Sanitology, escritos por Ronald Hobart. Uno de mis más grandes ídolos. Tengo muchos ídolos. Dentro de ellos, Benjamín Franklin. Dentro de ellos, también Richard Dawkins. Y otro de mis grandes ídolos es Ronald Hobart. Charlie Munger, también lo tenemos ahí. ¿Qué tal si Charlie Munger fuera tu mentor? ¿Qué tal si Ronald Hobart fuera tu mentor? ¿Qué tal si Richard Dawkins fuera tu mentor? ¿Qué tienes que hacer? Leer, 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 leer. Y aprender de la mejor gente del mundo. De los que logran grandes resultados. Sigamos avanzando entonces. Entonces, tienes que crear un grupo de personas. Un grupo de inteligencia. Le llama Napoleon Hill. Así que déjame el hashtag. Grupo de inteligencia. Por eso yo hago el Club de la Mente, chicos. Por eso yo hago el reto 90. En el Club de la Mente quiero tener un grupo de genios. Un grupo de personas extraordinarias. Capaces de lograr lo que quieran. Porque si leemos mil libros en mil días. ¿Sabes qué te puedo decir? Que eres más inteligente que alguien que tiene PhD. ¿Tiene PhD? Ok, chicos. Los PhD han leído 100 libros. Nosotros vamos a leer mil libros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un grupo de supergenios increíbles y capaces de lograr lo que quieran. Eso se llama un grupo de inteligencia. En el reto 90 quiero hacer un grupo de personas libres financieramente. Un grupo de personas con dinero. Un grupo de personas de negocios que logren grandes resultados en su vida. ¿Qué me dejaron? Aquí varias preguntas, chicos. Son demasiadas. Disculpen si a veces no leo todas. Víctor me dice, ¿cómo serenarse y motivarse después de una serie de fracasos? ¿Cómo seguir adelante después de perder? ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué 90? Porque son 90 días, Jesús, para alcanzar libertad financiera. Lo que muchas personas no quieren lograr, no pueden lograr, piensan que es imposible, nosotros lo vamos a hacer. 90 días para alcanzar libertad financiera obteniendo un ingreso de 3 mil a 15 mil dólares mensuales. Pero fíjense, ¿qué es la respuesta que quiero darle a Víctor? Creo que es su nombre. Sí, Víctor Romero. ¿Qué hacer después de fracasar? Date cuenta de algo. Y siempre lo he dicho en el Club de la Mente. Si tú te deprimes, lloras, baja tu energía, no vas a alcanzar éxito. Estás destinado al fracaso. Si tú fracasaste y lo que haces es deprimirte, te va a ir peor. Sin embargo, si tú fracasaste y lo que haces es motivarte, si lo que haces es avanzar, si lo que tú haces es decir, ok, fracasé y qué, voy a seguir avanzando, entonces hay posibilidad de que crezcas. Mientras tú fracasas y te deprimas, hay cero oportunidades de crecer. Necesitas motivarte cuando fracasas. Escucha la frase que dijo, creo que Winston Churchill la dijo en algún momento. Cuando estás en el infierno, no te detengas, sigue avanzando. En tus peores circunstancias, lo peor que puedes hacer es detenerte. Lo peor que puedes hacer es decir, no, 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 es que triste, bajo mi energía. No puedes hacer eso. Porque es la peor situación, la peor decisión que puedes tomar. Chicos, muy pocas veces compartido. Necesitamos compartir para llegar a más personas. ¿Qué quieren que les dé gratis? Les doy gratis algo si comparten. ¿Por qué lo hago? Por mi obsesión por la grandeza. Por mi obsesión porque todos seamos leyenda. Por mi obsesión para apoyar a miles, a millones de personas en el mundo, chicos. Compartido dice, un abrazo, gracias, Jender. Me preguntaron ahí otra cosa importante. ¿Cómo le hago siendo tú mi mentor? No entiendo, Jesús. ¿Cómo le hago siendo tú mi mentor? ¿A qué te refieres? Siguientes elementos. Nadie puede ganar sin obtener derrotas. Necesito que entiendas eso también, Víctor. Víctor Romero, ¿no? Necesito que entiendas. Nadie puede ganar sin obtener derrotas. Nadie es perfecto y siempre le sale todo bien. Ni siquiera pienses en las derrotas. Verdaderamente yo, cuando algo sale mal, cuando algo no sale como yo quiero, no pienso en eso. ¿Sabes por qué? Porque no tengo tiempo para deprimirme. No tengo tiempo para frustrarme. No tengo tiempo para pensar en tonterías. No tengo tiempo para pensar en cosas que no me sirven para nada. Solo tengo tiempo para ganar. Solo tengo tiempo para avanzar. Solo tengo tiempo para crecer. Solo tengo tiempo para construir. Así que, señoras y señores, si alguna vez han fracasado en su vida, olvídense de eso, porque eso no les ayuda a avanzar. Todas las cosas que les representan, baja energía, tristeza, angustia, depresión, apatía, todas esas cosas les hacen perder su tiempo. Olviden la derrota. Hashtag, olviden la derrota. No hay tiempo para pensar en la derrota. Solo hay tiempo para construir. Solo hay tiempo para crecer. Solo hay tiempo para avanzar. ¿Qué dice Jesús? Tu proyecto, tu empresa, tu negocio es el primer video que logro ver en directo tuyo. Un abrazo Jesús, qué bueno. ¿Quién le dice a Jesús que debe ser parte del Club de la Mente y quedarse en los mil libros? Jesús, el Club de la Mente es el reto por hacer mil libros en mil días. Por leer mil libros en mil días y creamos una familia alrededor de eso. Voy a viajar el mundo y leer mil libros en mil días junto con ustedes. Napoleón Gil, por supuesto, un abrazo para ti. Ahora hablemos de que un perdedor nunca gana y un ganador nunca se rinde. Déjamelo como hashtag aquí. Llegamos a más personas, rompan los récords, hoy que es sábado, mientras algunos están de fiesta y hay un montón de tontería. Nosotros estamos construyendo. Entonces déjame ese hashtag. Un perdedor nunca gana y un ganador nunca se rinde. Hashtag, un ganador nunca, nunca, nunca se rinde. Nunca se rinde. Atributos de liderazgo. Definitivamente necesitamos ser liderazgos. ¿Cómo necesitamos ser líderes? ¿Cómo me organizo a diario? Dicen varias personas por ahí. Ustedes saben, he compartido muchísimos métodos de productividad. He compartido muchísimos métodos de cómo administrar su tiempo. Vean a mi canal de YouTube. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? En la mañana enciendo mi computadora y el celular lo pongo boca abajo para no utilizarlo. Y después de eso digo, ok, ¿qué voy a hacer basado en mi plan de 20 años, en mi plan de 5 años, en mi plan de este año, en mi plan de este trimestre, en mi plan de esta semana y hoy? No, sencillamente. Hasta ahora veo tus lives. Fabuloso, Navas. Un abrazo, Morales, Carlos. Quédate, quédate. Todos los días a las 8 de la noche transmitimos. ¿Qué dice Javier? Prefiero haberlo intentado que morir sin intentarlo. Claro que sí, es una tontería morir sin intentarlo. ¿Cómo somos más líderes? Déjame hashtag atributos de liderazgo. Hashtag atributos de liderazgo. Gracias, Robert. Claro que sí, soy un bárbaro. ¿Se acuerdan de esa transmisión? Es verdaderamente impresionante. Quien quiera transformar su manera de pensar de manera permanente, vaya a mi canal de YouTube y mire un video que se llama ¿Cómo ser bárbaro? Realmente una de mis transmisiones favoritas. ¿Cómo ser bárbaro? ¿Cómo ser una persona que está de acuerdo con las reglas, pero en desacuerdo con la mediocridad? En desacuerdo con estar diciendo tonterías. Ay, yo no puedo, no puedo lograrlo. No puedo hablar con la gente. Me siento tímido. No sé cómo hacer las cosas. No nací para tener éxito. Alguien tiene sangre azul y yo no, etc. Olvidamos todas esas tonterías y nos convertimos en bárbaros, señoras y señores. Vamos a hablar de los atributos del liderazgo. Todos los días a las 8 p.m. en vivo. Claro, Víctor, así es. Para quien quiera quedarse aquí, a veces no es a las 8. Yo leo un libro completo por día, de inicio a fin. Mi canal de YouTube se llama Gabriel Blanco. Búscame en YouTube y soy el único que aparezco. Hay otras personas que se llaman Gabriel Blanco, pero no son el original. El original soy yo. Por eso solo aparezco yo. Porque yo soy el original y los otros son copias. Vamos a hablar entonces de los atributos del liderazgo. Número 1, el coraje inquebrantable. Número 1, el coraje inquebrantable. Gracias, Alejandra. Ese video está buenísimo y por eso lo subo a YouTube. Porque estamos haciendo historia. Son videos que son importantísimos para la vida de miles, de millones de personas en el futuro. Por eso les digo que compartan. Por eso les digo que los lleven a otras personas. Y sé que hay personas que hacen grupos de Facebook para hablar dentro de la mente. Sé que hay personas que los descargan y los escuchan todos los días en su computadora. Los escuchan mientras van al gimnasio. Los escuchan mientras van manejando. Hay personas que no pueden vivirse en el club de la mente. ¿Por qué? Porque así se logran resultados. Bueno, primero que nada, hashtag coraje inquebrantable. Hashtag coraje inquebrantable. Quiere decir que tienes que tener valor. Tienes que tener las agallas de ir tras lo que estás buscando. Tienes que tener toda la valentía para conseguir, sin importar cuáles sean los problemas. Sin importar que haya dolor, sin importar que haya incomodidad. Todo lo que deseas en la vida. Punto número uno. Punto número dos. Este me fascina, ustedes lo saben. El control de sí mismo. Cuando no sabes controlarte a ti mismo, hashtag control de sí mismo, no te acercas a los resultados. ¿Por qué? Porque pierdes recursos, pierdes tiempo, pierdes oportunidades porque no sabes controlarte a ti mismo. Sebas dice, ¿cuántas horas te tomas para leer un libro al día? No, ni una hora siquiera. He tomado varios cursos de lectura veloz, de memoria, de capacidades cognitivas. Así que me tomo como 30, 40 minutos o a veces menos cuando los libros son más pequeños en leer un libro. Control de sí mismo es lo siguiente que necesitamos. Perdemos oportunidades cuando no sabemos controlarnos. Tercer elemento. Agudo sentido de justicia. Justicia. Esto es algo que yo tengo muchísimo. Saber, sentir necesidad de justicia. Sentir necesidad de bienestar. Eso hace un líder. Comparte con otros cosas buenas. Ideas buenas. Ideas de virtud. Ideas de avance. Ideas de productividad. Ideas de progreso con otras personas. Cuarto elemento. Hashtag. Firme decisión. Quiere ser un líder y conseguir solo éxito siempre en su vida. Aprende a tener una firme decisión en cada ocasión. Hay personas que muchas veces yo los he visto. Toma una decisión. Después de los 15 minutos la cambian. A los 15 minutos la vuelven a cambiar. Y luego los ves un año después. Y han pasado un año cambiando de opinión. Un año cambiando de idea. Cuando lo que deben hacer es ir detrás de un propósito y perseguirlo obsesivamente. Para siempre. Para siempre. Martín, gracias. Mientras uno anda de fiesta, nosotros desarrollamos conocimiento. Siguiente elemento. Firmeza de planes. Tú debes tener un plan y conseguir ese plan. Ese y exclusivamente ese plan. No otros. Cambia la estrategia. Pero nunca cambies la meta. Firmeza de metas es el siguiente elemento. Chicos, sigan compartiendo. Sigan compartiendo para que podamos llegar a más personas. Les doy mis libros gratis. Les doy mis videos gratis. Necesitamos llegar a millones de personas que están esperando este mensaje. Muchos están deprimidos. Muchos están tristes. ¿Qué dices, Franklin? Pregunta. ¿Crees que no todo es para todos? ¿Cómo diferenciar esto? ¿Crees que el éxito no es para todos? Pues bueno, no sé si es para todos o no. No, probablemente no es para todos. Porque es difícil. Es duro conseguir resultados. Pero si tú te conviertes en alguien duro, vas a permanecer y conseguir resultados extraordinarios. Así que no es para todos, probablemente no. Pero si tú sigues aquí hoy, tal vez es para ti. Ser extraordinario no es para todos. Porque es duro. Pero si tú sigues escuchando el club de la mente, quizás sea para ti. Siguiente elemento, sexto elemento. Hábito de hacer más de lo que te pagan. Este me encanta. Me encanta y siempre se lo digo a todos los que trabajan conmigo y para mí. Hábito de hacer más de lo que te pagan. Muchísimas personas, muchísimos, se me acercan y me dicen, ok, ¿qué tengo que hacer para trabajar contigo? Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y luego empiezan a trabajar y empiezan a hacer y empiezan a decir. Y les digo, ok, bueno, este es tu trabajo. Y muchos me dicen, ok, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿De qué me sirve entonces alguien que está preguntando cuánto me vas a pagar? Si yo no estoy contratando a alguien para pagarle. Estoy contratando a alguien para que haga un trabajo, para que haga una labor. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? Pienso, ok, está muy bien, muchísimas gracias, saludos para ti, sigamos avanzando. Punto. Punto. Necesito personas que quieran construir, no que quieran saber cuánto le vas a pagar. ¿Cuánto le voy a pagar? Muy bien, mejor que en cualquier otro lado. Te voy a dar oportunidades, te voy a dar opciones, te voy a dar inteligencia, motivación, conocimiento. Voy a transformar tu vida de manera permanente. Vas a dejar de ser víctima, vas a dejar de ser llorón o llorona, trabajando conmigo. Pero no me preguntes, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y esto me corresponde o no me corresponde? No, no, esa no es parte de mi trabajo. Una persona que logra el éxito en su vida tiene el hábito de hacer más que lo que le pagan. Así que déjame el hashtag, hacer más de lo que me pagan. ¿Quieres ser extraordinario? Olvídate de estar preguntando, denme, 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 denme. Y empieza a pensar cómo puedes dar, 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 entregar. Y después vas a recibir. Siguiente elemento. Séptimo. Un líder, una personalidad agradable. Definitivamente. Tenemos que agradar, caer bien, llevarnos bien con otros. Porque de eso depende nuestra vida. Siguiente elemento. Octavo. Compasión y entendimiento. Debemos entender a las demás personas. Tratar de ponernos en sus propios zapatos. Siguiente elemento. Una persona líder tiene, o que alcanza el éxito. Tiene, es maestro del detalle. Hashtag. Y este también me encanta. Ser maestro del detalle. No perfeccionista. Perfeccionista es una tontería, es una excusa para no hacer nada. Es una excusa para vagar. Ser perfeccionista. Sin embargo, ser maestro del detalle es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Hacer las cosas con la máxima excelencia posible. Hacer las cosas hasta lo máximo del bien que se puede hacer. Maestro del detalle. Décimo elemento para alcanzar grandes resultados. Disposición de adquirir completa responsabilidad. ¿Qué quiere decir completa responsabilidad? Completa. Toda. Si te entrego una tarea, debes decir, ok, yo la voy a hacer y te puedo garantizar que esa tarea va a estar hecha. Responsabilidad completa. Hashtag. Responsabilidad completa. Quien quiere decir, hey, por aquí dice, no, yo voy a hacer esta parte y tú haces esta parte y tú haces aquella parte y yo hice mi parte, así que si salió mal, yo hice mi parte. Eso es una persona mediocre. Eso es una persona que se siente todo el tiempo mal, que es una persona negativa, que es una persona que no sabe, no puede, no hace, no logra nada en la vida. Que pienso así. Y el onceavo elemento, cooperación. Debemos apoyar a otros, debemos estar dispuestos a trabajar en equipo. Voy a hablarte también, y esto me encantó, una parte del libro, de este libro de Napoleón Gil, que dice 30 causas de los mayores fracasos. Y quiero que analices y reflexiones, cuáles de estos, por ahí quizás, pueden estar bloqueando tu éxito. Hashtag, 30 causas del fracaso. Hashtag, 30 causas del fracaso. Y sigue compartiendo, porque está importantísima esta información. Primera causa, falta de poder mental hereditario. Estas son las personas que tienen alguna situación fisiológica en el cerebro que no les permite alcanzar el éxito. Es una causa real de por qué algunos no tienen resultados en la vida. Eso es un problema inevitable. Segundo, falta de propósito de vida bien definido. Este no es inevitable. Tú puedes encontrar tu propósito. Así que es tu responsabilidad que este esté de tu lado. Falta de propósito definido es otra de las causas del fracaso. Tercera causa del fracaso. Falta de admisión para apuntar por encima de la mediocridad. Hay personas que dicen, no, no, así que se quede. No, no, a medias. No, no, ahorita voy a descansar. Es que para qué trabajar si podemos dormir. Es que tan bonito que dormir. Es decir, necesito descansar más. Pues mi respuesta es, no, no necesitas descansar más. Si quieres ser extraordinario, no puedes descansar. Nadie ha logrado nada benéfico para sí mismo ni para otros. Nadie ha logrado nada que haga historia sentado sin hacer nada. Pensando, planeando para que algún día se dé el resultado. Nadie. Solo han logrado personas extraordinarias que han hecho cosas. Hecho cosas. Cuarto elemento, educación insuficiente. Otra de las causas del fracaso. No tienen suficiente educación. Y no me refiero a ir a la universidad. Verdaderamente te lo puedo decir. Es decir, he leído 200 libros en 200 días, a pesar de que he leído más de 1500 libros el día de hoy. Y no le digo, mira todo lo que ha leído. Sino que lo te lo digo porque, a pesar de eso, no estudié absolutamente nada. Bueno, estudié Administración de Empresas en toda la carrera. Pero dije, bueno, esto es una tontería. Voy a estudiar por mí mismo. Por mí mismo. Si quieres trabajar conmigo, Franklin, ve a libertadfinanciera90.com y aprendes con libertadfinanciera90.com. Si alguien puede, compártale el enlace a Franklin. ¿Qué más elementos? Otra de las razones del fracaso. Educación autodisuficiente. Edúcate por ti mismo. Edúcate por ti misma. Cinco. Falta de autodisciplina. Mi favorito, definitivamente. La razón por la que muchos no tienen éxito es porque son araganes. Y prefieren otra cosa. Prefieren ver televisión. Prefieren el cine. Prefieren la diversión. Prefieren el entretenimiento. Prefieren ver a un payaso. Que ponerse a trabajar en las cosas. Prefieren ponerse a planear, a platicar, a entretener, a decir cómo solucionar los problemas del mundo. Pero nunca a trabajar. Y la única manera de hacer las cosas es haciéndolas. Si yo quiero, voy a poner siempre los ejemplos ridículos que pongo. Si yo quiero hacer té, té, y pongo agua caliente. Y té, el resultado es, tengo té. Pero si yo quiero hacer té, y no pongo agua caliente. Y no pongo el té. El resultado es que no tengo té. ¡Wow! ¿Me van a dar el premio Nobel? Obviamente no. Pero te estoy diciendo algo importantísimo que debes saber. Tienes que hacer cosas para tener éxito. No pensar cosas. Siguiente elemento por el cual algunos no tienen éxito. Mala salud, definitivamente. Son personas con muchísimos problemas de salud. Una razón del fracaso. Séptimo elemento por lo cual hay mala salud. Anótalos o déjalos como hashtag. No se trata de que escuches y digas, wow, qué tipo, cómo hablan. No, no, no. Se trata de que los anotes, los implementes en tu vida. O los dejas como hashtag. Interactúes conmigo para poder lograr grandes resultados. Implementarlos en tu vida. Séptimo, influencias ambientales desfavorables. ¿Qué quiere decir? Familia que no te apoya. Novio o novia que no te apoya. Esposo o esposa que no te apoya. Clientes, socios, amigos que no te apoyan. Elimina eso. Y busca un grupo de personas que sí te apoyan. Por eso está el reto 90. ¿Quieres ser libre financieramente? Deja de estar buscando negocitos. Y entra al reto 90. Porque debes aprender cómo ser libre verdaderamente, financieramente. Siguiente elemento. ¿Quieres ser grandioso en tu actitud? El Club de la Mente es gratis. Todos los días aquí a las 8 de la noche aprendes a ser extraordinario. Todos los días en el grupo aprendes a ser extraordinario. En los eventos presenciales que hacemos del Club de la Mente aprendes a ser extraordinario. Octavo elemento. Dejar las cosas para el último momento. Una de las grandes razones por las cuales... Mi punto de ir a implementar. ¿Qué vas a hacer al respecto entonces, pico? ¿Qué vas a hacer al respecto para poder implementar? Siguiente elemento. Octavo. Deja las cosas para el último momento. Una de las grandes razones por las cuales tienen fracasos. Todo el tiempo. No, no, no. Para mañana. Para otra semana. No, ahorita hay que descansar. No, no. ¿Para qué? ¿Para qué preocuparnos? A Nayeli, saludos. Compartan, chicos, para poder llegar a más personas. Noveno elemento. Falta de persistencia. Haces y déjate hacer. Te decides y te déjate decidir. Hay personas que dicen. Yo voy a ser el próximo. Te voy a alcanzar resultados. Yo sí voy a ser millonario. Pero trabajo a un día, a dos días y al tercero descanso. No descanses. Siguiente elemento. Personalidad negativa. Otra razón por la cual muchos tienen fracaso. Todo el tiempo. No, no se va a poder. No, no. Esas tonterías. No, no. Eso no se puede. No, no, no. No lo hagas. ¿Para qué lo vas a intentar? Deja de pensar negativo y vas a acercarte al éxito. Siguiente elemento. Onceavo. Falta de control de los impulsos sexuales. Una gran razón, verdaderamente. Y aquí muchos se van a reír tímidamente porque saben que es cierto. ¿Por qué no tienen éxito? Falta de control en los impulsos sexuales. Comentes errores por esa causa. Doceavo elemento. Deseo incontrolado de obtener sin dar nada a cambio. Fíjense. Deseo incontrolable e incontrolado de obtener cosas sin dar nada a cambio. ¿Quién cree que es posible obtener cosas en la vida sin dar nada a cambio? Yo creo que es imposible. Si yo no doy nada, no recibo nada. No voy a conseguir nada en la vida que no haga. ¿Quieres obtener? ¿Quieres obtener? ¿Quieres obtener? ¿Trabaja? ¿Quieres crear negocios? ¿Construye? ¿Invierte? Personas dirán, ¿en qué modo de ganar dinero sin invertir? No existe. Compra la lotería si quieres ganar dinero sin invertir. O cásate con un hombre millonario si quieres ganar dinero sin invertir. Cásate con un hombre millonario si quieres casarte con un hombre millonario. Fíjense, lo estoy diciendo controversial, pero es verdad. Siguiente elemento, treceavo elemento de las treinta razones del fracaso, falta de poder de decisión. Personas que siempre dicen, ¿será que sí, será que no? ¿Avanzo, no avanzo? ¿Hago, no hago? ¿Digo, no digo? Olvídate. Toma poder de decisión. Siguiente elemento, miedos, razones del fracaso porque tienes miedo a hacer las cosas. Siguiente razón del fracaso, selección equivocada de pareja en el matrimonio. Eso es muy fácil de eliminarlo, pero me gusta que no hablas así. Gracias, un abrazo, gracias. Este es muy fácil de eliminarlo. Selección equivocada de pareja en el matrimonio. Sin embargo, sí, es una razón del fracaso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos están hablando negativo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos perdiendo tiempo por una mala selección de pareja en el matrimonio. Siguiente elemento, excesiva precaución. Donde es 16 sábado de 30. Todo el tiempo estamos preocupados. ¿Será que sí? ¿Avanzo? ¿No avanzo? Pero voy a esperar un rato. Precaución excesiva. Olvídate de la precaución excesiva. Está bien tener precaución. Está bien prepararse. Pero si no lo haces, de nada te sirvió la precaución. Nunca llegaste a hacer absolutamente nada. Argelia dice, mi autor favorito. Gracias. Es Napoleón Gil. Fabuloso autor. Siguiente, 17. Mala selección de socios en los negocios. Otra razón del fracaso. Elegimos a personas, te lo puedo decir, me ha pasado varias veces. Elegimos a personas perechosas. Elegimos a personas deshonestas. Elegimos a personas que no saben nada. Que no proponen ideas. Mala selección en los negocios. Entonces está destinado a fracasar. Encuentra personas trabajadoras, productivas, honestas, inteligentes para trabajar contigo. Siguiente elemento, 18. Superstición y prejuicio. Hashtag superstición. Algunas personas fracasan por superstición. Porque piensan que alguien más les va a traer los resultados. O algo más. Así como hay un programa en la televisión. Tal vez de ahí viene la superstición. Que les sale una luz. Así, la luz les trae los resultados. La luz no trae resultados. ¿Sabes cuál es el único resultado que trae la luz? Que ya no ha estado oscuro. Prende el botón ese y le pone la luz. Único resultado que trae la luz. ¿Sí? En el horno y en el microondas que calienta. No hay más que eso. ¿Me entiendes? Es entender que uno mismo es el que logra resultados. ¿Qué dice aquí Gregory? Gabriel, disculpa, salí por el tema. Whatsapp selling 77 valores. Tiene paso a paso lo que hay que escribir para vender por ese medio. Es efectivo. Depende de tu negocio, Gregory. Allí te enseña el método general. Real, tú necesitas entender la verdad. Sí, ese programa es el silencio para todos. Pero sí, me parece muy gracioso, muy cómico. Ay, no viene nada. Le tengo que hacer para poder conseguir ir en la vida. Siguiente elemento. Mala selección de una vocación. Otra de las causas del fracaso. Hay personas que son buenas para pintar, pero se deciden a trabajar en un banco. Hay personas que son buenas para escribir, pero se deciden a vender en un McDonald's. Una selección correcta de la vocación. Elige lo que tú sabes hacer, lo que tienes talento para hacer, no lo que da dinero para muchos. Obviamente ya cuando estás en lo que tienes talento, encuentra las cosas que más dinero te van a dar si quieres éxito financiero. Siguiente, 20 de 30, ya vamos avanzando. Falta de concentración, de esfuerzo. ¿Cómo así? Quiero hacer de todo. Quiero hacer aquello, 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 aquello. Empieza a hacer muchas cosas y no te enfocas en una cosa. Necesitas concentrar tu esfuerzo. Martín dice, el próximo libro puede ser cómo desarrollar bíceps. ¿Cómo así, Martín? Siguiente elemento, 21. El hábito de gastar indiscriminadamente. ¿Quién gasta muchísimo? Aquí déjenme el hashtag, el hábito de gastar indiscriminadamente. Es decir, se mantiene todo el tiempo con miedo a la pobreza. Una persona que gasta indiscriminadamente, te lo voy a decir, es una persona que tiene miedo a la pobreza y por eso ya está indiscriminadamente. A todo lo que tú tienes miedo, lo haces. Por ejemplo, una persona que manipula es una persona que tiene muchísimo miedo. Una persona que gasta indiscriminadamente es una persona que tiene muchísimo miedo. No tengamos miedo. Un abrazo. Estás volviendo. Gasto de más. Deja de gastar. ¿Sí? Gastar en cursos y cursos en vez de hacer, 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 hacer. Me encanta uno de mis socios que en alguna ocasión me dijo, hey, es que los clientes a veces me dicen, hey, en vez de invertir en publicidad para mi negocio, mejor me compro dos cursos. Verdaderamente ridículo, pero muchas personas piensan así. En vez de invertir en publicidad, que eso es tirar el dinero, mejor debería de comprarme tres cursos. Cuando verdaderamente tenemos que estar desesperados por invertir en el negocio. No en comprar tonterías, no en gastar en tonterías, no en gastar indiscriminadamente, sino en el negocio. Porque cuando tú inviertes en el negocio, obtienes a cambio más dinero. Construyes. Pero quien gaste indiscriminadamente es una persona que tiene muchísimo, muchísimo miedo de ser pobre. Siguiente elemento, 22 de 30, falta de entusiasmo. Es por eso que muchos no logran el éxito, porque parece que no les importara. Parece que no les importara su éxito. ¿Qué tal cómo va tu negocio? Sí, ahí, bien, avanzando. ¿Cómo vas a...? Es tu negocio, es la vida financiera que estás construyendo. Y me dice, sí, ahí voy, más o menos, pasándola. ¿Cómo pasándola? La cosa más importante de tu vida no la construyes. No tienes, no tienes absolutamente nada de entusiasmo. Necesitas construir entusiasmo. Yo puedo ver lo que dices. ¿Cómo que puedes ver lo que dices? El siguiente elemento. Intolerancia. Personas intolerantes que les gusta pelear, que les gusta estar debatiendo, que les gusta estar argumentando, que les gusta estar pasando encima de otros. Intolerancia. Verdaderamente, la cosa más avergonzante, desde mi punto de vista, en los seres humanos, es eso. Un ser humano intolerante. Cuando podemos compartir con más personas, cuando podemos, sin necesidad de manipular o aplastar, lograr grandes resultados. Así que déjame ese hashtag. Este creo que sí es importante que lo coloques en esta noche. Y es, adiós, intolerancia. Adiós, intolerancia. Hasta nosotros mismos somos más felices, nosotros mismos somos más felices, cuando no somos intolerantes. De lo de la falta de entusiasmo, lo estoy viendo con unas personas acá. Sí, sí, por supuesto. Ahora te escribo. Un abrazo. Estoy súper bien. Siguiente evento, intemperancia. Intemperancia es comidas, abusos, todas las cosas que tú sabes que no son buenas para ti, se llama intemperancia. Estás desesperado, estás deprimido, estás ansioso, estás angustiado, y eres intemperante. ¿Cuándo no deberías de hacer eso? 25 de 30, inhabilidad de cooperar con otros, seguramente también estás viendo un poquito de eso. Inhabilidad de cooperar con otros. Cuando podemos aprender a eso, no somos una isla, dice un pequeño cliché. Y es verdad, no somos una isla. Cooperando con otros, somos más capaces, más inteligentes, logramos mejores resultados en la vida. Necesitamos aprender a cooperar. Y así nos sentimos mejor. Siguiente elemento, número 26, razón del fracaso. Posesión de no poder, de poder que no se ha adquirido con el propio esfuerzo. Ese me gusta. Mucha gente cree, yo sí soy, yo sí puedo, yo sí sé. Pero no se ha adquirido con el propio esfuerzo. Necesitamos eso. Adquirir las cosas, ganárnoslas. No creer que nos las merecemos. No creer que ojalá sí. No. Ganarnos las cosas. Ganarnos las cosas. Gracias chicos por estar comentando muchísimo y eso me encanta. Compartamos por favor para llegar a más personas. Cooperemos a llegar a otros. Cooperemos a inspirar a otros. E inspirémonos nosotros porque nosotros somos los que tenemos el poder de hacer los cambios. Nosotros, dentro de nosotros está la capacidad para hacer los cambios. Lo hemos visto mil veces. Hemos visto mil veces que podemos hacer las cosas. Entonces no nos desesperemos, no nos entristezcamos, no nos frustremos. Tenemos en nosotros, sabemos que es posible. No nos frustremos. Propongamos, hagamos, avancemos en la vida. No nos dejemos derrotar, por favor. Cuando tenemos tanto talento, tanta capacidad, tanto potencial, tanto poder y tanta fuerza. No nos dejemos derrotar. En nosotros está la capacidad de decidir si nos deprimimos o seguimos esforzándonos. En nosotros está la decisión. Si decimos esto ya no lo quiero, ya no me importa o seguimos esforzándonos. ¿Y sabes qué sucede cuando tú dices esto ya no lo quiero y ya no me importa? ¿Sabes qué sucede? Que no hay oportunidad de que logres resultados. Que no hay oportunidad de que lo consigas. Cuando tú te rindes, adiós posibilidades de resultados. Adiós posibilidades de grandeza. Cuando tú te frustras, adiós posibilidades de éxito. El único que decide si fracasa o no, la única que decide si fracasa o no, eres tú. Eres tú. Olvídate entonces de rendirte. Nunca te rindas cuando sabes que eres tan capaz. Nunca te rindas cuando sabes que eres tan increíble. Olvídate de rendirte. Olvídate. Siguiente elemento. Posesión. Bueno, ya hablamos de eso. Veintisiete. Deshonestidad intencional. No ser honestos a causa... Porque yo quiero ser deshonesto. La peor cosa también del ser humano. Deshonestidad. Sé honesto siempre. Sé verdadero. Sé transparente. Veintiocho. Egoísmo y vanidad. Otra de las causas de los... Grandes. No ser egoístas. No ser vanidosos. Compartir con otros. Los conocimientos. La información. Los resultados. La alegría. Compartir de tú mismo. Con más personas. Veintinueve. Suponer en vez de pensar. Suponer en vez de pensar. Decir. Ah, yo creo que esto es así. Yo creo que esta persona está haciendo esto. Yo creo que ellos esto. Mejor piensa cómo encontrar soluciones en la vida. ¿Sí? Nunca te rindas cuando sabes que eres capaz. Y así vas a superar el fracaso. Y lograr el éxito. La única manera. De ganar. ¿Por qué hay tantas caras enojadas? No sé Javier. Tal vez no les caigo bien. No les gusto. No les agrado. Sin embargo yo voy a seguir compartiendo mucho más. ¿Quién me manda? En vez de caras enojadas. Corazoncitos. Abracitos. Besitos. Te quiero. Te abrazo. Etcétera. En vez de caras enojadas. ¿Quién me quiere mandar corazoncitos? Por estar compartiendo todas las noches sin importar si duele, si estoy cansado, si estoy triste. El mensaje de inspiración con energía que me duele la garganta de tanto hablar todos los días. Ocho, diez horas al día. Si chicos, aprendamos el que hay que compartir. Felices. Si no, nunca. Nunca. Nosotros decidimos lo que queremos lograr en la vida. Nosotros decidimos con nuestra propia acción. Con nuestro propio camino. Que es lo que tenemos todos los días. Mientras sigas enojado. Mientras sigas triste. Mientras sigas frustrado. Mientras sigas deprimido. No hay posibilidades. De que de pronto aparezca una luz. Y ya. Todo es feliz. No hay posibilidades. De que de pronto. Te digan que sí. De que de pronto. Alcances el éxito. Mientras no lo hagas. No hay oportunidad. Para terminar. Hay una frase que me encantó. Me encantó. Y es la siguiente. Tú sabes. Lo que tienes que hacer. Tú sabes. Álvaro es el que pelea. Él es el que pone caras enojadas. Tú sabes. Lo que haces. Para fracasar. Deja de fracasar. Deja de fracasar. Y tú sabes lo que hay que hacer para fracasar. Y tú sabes lo que hay que hacer para tener éxito. Deja de hacer las cosas que te hacen sentir fracasado. Y empieza a hacer las cosas que te hacen tener éxito. Punto. No hay magia. En la vida. Son las acciones que tomamos. Deja de fracasar. Y empieza a tener éxito. Chicos. Mándenme corazoncitos. Abracitos. Besitos. Estudios. En el mensaje final. El Club de la Mente. Es el reto estuico más grande de la historia. Todos los días tengo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentiras. Las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón. Aún más importante. Por la cual hago el Club de la Mente. Es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. A lograr resultados extraordinarios. Todos los días te inspiro a las 8 de la noche. Todos los días. Nos hacemos leyenda. Por eso los invito a que compartan. Aunque hayan caritas enojadas. Es una persona que desea. Desea aparecer. Porque seguramente en su vida personal aparece. Muy poquito. No aparece nada. Ni en su propia vida. Entonces desea aparecer en la vida de otros. Seguro ve mucha tele. Y no logra resultados. Está muy frustrado. Muy frustrada. Pero nosotros estamos felices. Sigamos compartiendo. Llegamos a más personas. Alcancemos grandes resultados. Un abrazo para todos ustedes. Seamos leyenda. Mi nombre es Gabriel Blanco. Y esto fue un episodio más. Del Club de la Mente. Escorro. Muy bien. Un breathing.